Música ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormidos? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser la única que te muera la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que también esta noche en los ojos Y mañana vendré tu marihuana en la cama Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Quiero ser la única que te muero Quiero ser la única que te muero Quiero ser la única que te muero ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormido? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser la única que te muero Quiero ser la única que te muero Quiero ser la única que te muero Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser la única que te muero Quiero ser la única que te muero e la Monday